muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con The Astraloop ahora que hayamos descubierto un poco cómo va la cosa vale pues vamos a vamos al lío vamos a hacer misiones vamos a hacer las misiones y vamos al lío vamos ahora lo importante no es matar a la gente que también lo importante es descubrir todas las descubrir toda la información posible así que te vieron mi puesto el entrenamiento no es mía ya cuánto tiempo por curiosidad vale paneles de control esto qué es what qué coño esto qué es esto esto qué es tío qué paranoia vale 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 que hay uno por allí tengo la misión no tengo puesto no me he quedado no me he quedado no me he quedado la habilidad porque no me interesaba no me he quedado la habilidad porque no me interesaba tío prefiero antes otras habilidades que esa tío vale esto por aquí y va a saltar la alarma me voy a meter creo yo no me dejan como que no tío claro que me dejan vale mensajes nuevos ya le he hecho ya que ahora es la fiesta vale llámame por mi apodo puta desgracia de mierda vale lobo alfa vale let's go ese va a ser el que tiene la máscara de lobo no huele mi preocupación profesional me obliga a preocuparme a qué te refieres psicoterapia psicoterapia y tenemos ya todo el leído what the fuck qué me está reventando tío claro que soy yo psicópata quién va a ser quién va a ser loco aquí hay algo aquí hay algo que se nos escapa tío aquí hay algo que se nos escapa tío tenemos todo cogido ya no falta esto tío vale está reproducida ya todo leído tío falta algo aquí tío anulador de campo vale 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 un anulador de campo vale, soy tonto tengo que quitar los anuladores de campo no es que tenga es que me lo tengo que llevar vale, tío ahora lo pillo lo pongo aquí al lado perfecto oh, A857 A857, vale mierda A A ¿qué hace, loco? no se cambia esto, tío A 8 57 7 vale, trofeíto trofeíto pero hay una misión más que puedo hacer antes de irme que es lo vamos para allá todos los residuos que cojamos nos va a venir bien para ¿dónde está esto? vale para para luego comprar si tuviéramos alguna habilidad o algo me voy a quitar el llave del medio me quites y ya vale vale esto listo provocar distracción no me interesa la voy a habilitar esto por aquí centro de control vale ¿y qué tengo que hacer aquí? eso es algo que no quiere que vea ¿y dónde está, loco? no tengo el problema es que no tengo vale ahí estaban viniendo gente no me preocupa esa arma flipa, tío vale ahí abajo hay algo ¿cómo era, tío? voy a curarme pero aquí abajo tiene que haber alguna entrada algo ahí hondida hay algo ahí que no ¿cómo llegó ahí, tío? yo ya he estado ahí, tío pero ahora no sé ¿cómo abrir, tío? ¿cómo abrir, tío? ¿yo ya he estado ahí? ¿hola? yo ya he estado ahí, tío no sé si era por aquí efectivamente creo que era por aquí vale ahora sí hemos podido entrar, tío que no pudimos entrar la primera vez vale no hay corriente no hay corriente aquí hay una batería ¿has probado a apagar y encender? ya está que raro un generador que necesite vale vale este es no puedo saltar, tío no me jodas la estoy jugando, tío vale menudo podrio de día menudo podrio de día, dice no había visto a las dos, tío solo he visto a una vaya shit vale estación de carga, vale estación de carga no me importa, tío ya está ahí bailando, flipada traidora a la vista por la fac, mucha munición se muere con el veneno, ¿no? vale wow vale, aquí aquí hay vida para reventar aquí no creo que haya más gente, ¿no? ¿hay alguien ahí? ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? ¡yo! madre mía, tío vale es que el veneno no lo puedo utilizar mucho, tío porque también me come a mí vale vale más gente, tío qué pesadilla, tío qué pesadilla, ¿no? no entiendo yo, quién me está reventando, chaval muérete ya ahí hay una entrada, ¿no? no creo que sea es una entrada, ¿no? que valga la pena, ¿no? cuidado potencia cero pero qué potencia cero ni qué vaca muerta, tío ¿dónde voy? vale vale, aquí había como una entradita potencia cero, tío pero dónde ¿por qué no me marca ¿por qué no me marca dónde debo ir, tío? no lo entiendo vale, necesito ahí la batería y aquí la tengo, ¿no? no, aquí tampoco la tengo vale, necesito dos baterías dos baterías vale, dos baterías vale, una sí la voy a tener que creo que estaba arriba joder que por aquí había un cargador, ¿no? lo he soñado yo, tío yo juraría que por aquí había un cargador, tío tiene que estar abajo eh, hola ¿dónde está el cargador? vamos a ver vale, vamos a ver no yo he visto un cargador, tío yo he visto dónde había para cargarlas, tío pero no sé dónde lo he visto no sé dónde lo he visto, tío no sé dónde lo he visto, loco bueno, esta misión es importante, tío pero aviso, aviso de qué, tío aquí hay peña, tío sé que he visto una carga, tío me voy a tener que ir para arriba y ya está yo juraría que había visto una máquina de carga, tío ¿qué va, tío? me voy para abajo, ya está me voy para arriba, mejor dicho la termino de cargar arriba venga, vámonos para arriba ya, de verdad si es que yo juraría que había visto una, tío y yo, me está rayando ¿dónde nariz, el loco? está el cargador de batería, el loco madre mía, aquí, tío hay un cubo de baterías aquí, ¿sabes? venga, vamos para allá corre espero que no haya bueno, vamos a ver si ya esta zona por lo menos está habilitada si no va a haber que habilitar todas las de abajo y va a ser una misión un poco coñazo vale vale, ahora sí, tío vale vale ojo de la tormenta aquí se va a liar parda uff, el molino este me gusta mucho, tío me gusta mucho, el molino este me gusta Simplemente activa lobo, hágalo todo, activa lobo El patín Vale, es la movilidad Si Seguimiento en el posto de silencio Adelante No, no pide No Vale, no pide Teeeen, no pide, no pide Nueve Ocho Siete Uy, te pulsas el botón Si Seguimiento en el posto de silencio Por la madre patria Cuatro En el posto ¿Qué está pasando, tío? Si 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 Ha ido en ese cohete Ha ido en ese cohete Claro ¿Qué quieres que haga aquí? Ah, vale Tendiendo en cuenta la pérdida de recursos Primero, todo lo que hemos sufrido durante el incidente La normalía, incluso el capital La documentación necesaria Está en la oficina de registro de horizontes cerca de un VAL El archivo está en la santería número 1 de la selección de documentos Vale Vale Vale, tío De repente han aparecido aquí dos hippies De repente han aparecido aquí dos hippies Porque sí, por la cara By the face Y más que van a aparecer Vale Vale Ya sí Nos podemos ir, ¿no? Buf No Me cago en mi vida ¿Qué me están disparando, tío? ¿Qué me están reventando, loco? WTF Está la puerta cerrada, tío Me voy a reventar La leche, tío Vale Vale Voy a recuperar mi cuerpo Que ha quedado ahí en plan pensando, rezando Padre nuestro, que estás en el cielo Me va a reventar otra vez No avises a gente ya, asqueroso No avises que llaman nadie Salida, no, tío Yo quería ir a la estantería Vale, sí Vale, vale Espérate Vale, pues sí Me voy a pirar, tío No me voy a complicar La vida ya La vida ya Vale, pues sí Me piro corriendo Vale De hecho hay una salida regulera Pero vale, me valen a mí Let's go Venga Bastante información, eh Una información muy, muy interesante Hemos hecho ahí dos misiones como, digamos, secundarias Vale Y esa arma, esa arma sí me interesa mucho, tío, eh Porque esa arma es como épica Me interesa muchísimo Me interesa muchísimo Colto uno, la ciencia cero Nos vemos en la fiesta, Igor Vale Registren los archivos Perfecto Pues ya tengo aquí también otra misión Vale Vale No ha matado a nadie, así que no hay ninguna misión relevante Así que... Esto... Esto puedo dejarlo también obtenido Pero voy a... Voy a... Voy a... A la misión secundaria Voy a ver qué tal que hay por ahí Vamos a tiro 8, vamos rapidito No Infravalorar es arriesgarse a morir Pero sí soy más alto que la media Hasta he llegado a tus generadores Chúpate esa Y... Ahora la energía la controlo yo Eres demasiado lenta, se acerca el fin Lo que tú digas compañera Pero... El buque tiene los días contados Vale Esta zona... Si hay gente por aquí a la derecha Pero que el código este no lo conocemos efectivamente Vale Venga Vamos a mirar Aquí arriba Joder No sé... Mira de archivista, tío ¿Cómo entra ahí, tío? El y yo vamos a tomar un apretar a la furneta a la oficina Lo tendrá devuelto hasta tarde Prometo dejar abierta la puerta al garaje si necesita entrar Vale Parece que es el único modo de entrar Tendré que volver por la tarde Vale Pues nada Hay que volver por la tarde, tío Misión easy ¿No puedo entrar? Sí puedo entrar Volvemos por la tarde Ya sabemos que ahí podemos entrar solos Por la tarde Abandonamos Vale Vale, con vida No me interesa de mí me matarlo Vuelve por la tarde Que quizá ahora ya nos deje directamente volver, ¿no? Vale Vale, ahora sí De tarde No sé si debería de hacerme si quedarme comprado con todas las habilidades, tío No sé si es obligatorio comprar todas las habilidades para quedármelas No lo sé Vámonos Todos piensan que sigue siendo el primer día No tienen elección Qué profundo Intentas olvidar algo en concreto Dios ¿Cómo? ¿Con el regalo que es? La caja que hay enfrente de la masión Dorsey lleva mi nombre Seguro que es una trampa, ¿verdad? Voy a... Voy a hacerlo, si puedo Le da a saltar, no me jodas, tío Vale, creo que la he liado, bueno, creo no, la he liado cayéndome Necesito vida, tío Como haya alguien por aquí me vea, estoy muerto, tío Siempre en el primer piso, eh Vale, ventana Tiene pinta de que alguien de Ion está redecorando Información confidencial, dicha clave es tambor, contiene el comunicado estrictamente confidencial Vale Ya me he enterado de dónde te escondes Sí, 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 qué quieres Fiesta de enhorabuena Hombre, la fiesta estaría bien Ah, venga ya, casi había llegado Mira por la venta Es ese ojo gigante Soy yo Así que te ocultas A plena vista No hay escalera, ¿verdad? Sí Mierda Conoce al enemigo Vale, otro trofeíto Una violenterista yurania Vale Ya tengo entonces toda la información que necesitaba aquí No, tengo que ir al rack No tengo vida, tío El rack dónde narices está, tío ¿Por aquí atrás? ¿Por aquí, no? Vale ¿Y cómo entro? Ah, vale, vale, vale Ven, a ver qué hay en este rack Tenemos... Omedavis General Según mis hombres La anomalía al cáncer Lo explico antes de la fecha propuesta para la demostración Así que hay que adelantar el plan Seis semanas Con la probabilidad de lograr una fusila con éxito Y se debería... Entiendo que Juliana no quisiera que entrara Les daré caña a las demás estaciones Para ver qué nos ha dejado horizonte El pendiente... Perdón Para hacerle por esto El Gaptop Está informado y sigue dispuesto con el vuelo al 110% Vamos a seguir esta pista, tío Vamos a ver esa misión ahí como secundaria que nos ha saltado, tío Aunque estoy frito de vida, pero bueno, tengo dos loops todavía A ver dónde estoy Hay mucha gente ahí, tío Vale Voy a intentar ir para arriba O sea En serio, a mi casa, no? Avada de puta Estoy a nada de morirme, tío Estaban en mi casta, tío Haciendo trampas Necesito Necesito comida, tío What the fuck Madre mía, tío Hijo de puta Cómo me ha dejado hay trampas, tío En mi casa Bueno, por lo menos Tengo un bucle menos Pero tengo toda la vida Así que Estoy ahí Un regalo, tío Qué tangazo ¿Eso es lo que me ha dado? Vaya ¿Qué quiere que haga, tío? ¿Qué quiere? ¿Qué hago? No sé qué quiere que haga, tío ¿Qué quiere que haga? ¿Sobrevivir o qué? ¿Qué? No entiendo nada, tío ¿Qué quieres que haga? Es que no lo sé Te lo digo, en serio No te ha disfrazado, tío Hijo de puta Me voy a morir, tío ¿Pero qué quiere que haga, tío? ¿Que me pire ya o qué? Es que no lo sé Estoy muerto Estoy más muerto Lo muertín ¿Qué quieres que haga, tío? Ya lo he cogido, ¿no? Que no lo entiendo, tío No sé qué quiere que haga Me piro, tío Me piro, loco Ahora el problema es ¿Dónde está la salida, tío? Necesito comida, tío Necesito vida ¡Hasta luego! Vale Ahí hay vida, pero ¿A qué precio, tío? No sé si aquí Si estoy donde tengo que estar Creo que por aquí voy a poder salir Pero no estoy seguro Puerta del túnel Abandonar zona Sí Vale Pues hemos conseguido la misión Y hemos hecho supuestamente la secundaria Pero no estoy seguro Porque tampoco lo deja muy claro el juego, la verdad No lo deja muy claro Vamos a hacer la noche Y lo dejamos por aquí No está en casa Ni en la oficina Juliana se ha escondido en la antena Que alimenta el bucle Es como si quisiera evitarme Para atraparla necesito el rack Que está dentro de una cámara Con contraseña Esta isla está repleta De búnkeres antiguos Hora de cavar Bien, aquí hay dos Pero me voy a intentar colar en la fiesta A ver si tengo suerte Y ya está Lo ideal sería cargarme los dos Y recuperar las piezas Para el bucle Dejarme la quedada Pero no lo sé No lo sé si eso va a ser Principal o no Voy primero a terminar esta misión ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Mira, sé que lo sabes Así que suéltalo ya No me mareas 17 años 17 años Vale Espera, ¿qué? Lo que está escapando de la isla En los 50 No tengo un ministro voluntario ¿Por qué iba a hacer yo eso? ¿En serio? ¡Joder! ¿De qué se trata? De alto secreto Te digo Dímelo ya, joder Vale, vale El mejor sitio para ver los fuegos es Junto al escenario ¿Qué? ¿Eso es todo? Pues vaya ¿Qué? Pero si va a ser una pasada Menudo frío estoy pasando para buscar a Colt Más vale que sea una pasada Deberíamos atraparle vivo Y atarle a los cohetes Al habla Alexis Dorsey Visionario Y el principal A la persona de la mamá Tengo que hablar un momento Con el cuidado Fuera Vale 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 No sé Si puedo Al tejado Sí Vale A ver como entro yo ahí A ver como accedo yo ahí Voy a intentar entrar por atrás Voy a intentar entrar por atrás Aquí, ahí, ahí, ahí Ya lo he visto Let's go Salta bien Vamos Perfecto Perfecto Mansión Mansión Dorsey Hostia Vale Muy bien ¿Y cómo entro yo? Vale He hecho un descubrimiento Que no vale absolutamente para nada Absolutamente para nada Pero por aquí quizás sí pueda entrar Hostia Pues no lo sé Tres veces ladrón Llévatelo todo Llévatelo todo Pero Pero ¿What? Tres veces ladrón Ni fucking idea Ni fucking idea, tío Vamos a darle caña a la torreta Vale Vale, la torreta me ha hecho limpieza Joder Vale Vale, vamos a tomar el control Hay una torreta Torreta balística Yo la pondría por aquí detrás Vale Vale Vale, esos dos fuera Joder, tío Es que Puedo Meterme por aquí Y Y soy Hola Hello Vale Vale Hay que ir para arriba No sé por qué voy yo para abajo Tengo que coger las porquerías que me deja abajo Tengo que cogerlas porque ya que me deja abajo Vale, parece que Hemos matado a alguno Alguno explotando Por eso nos ha dado el trofeo Me imagino Vale, aquí no se ve una mierda, tío Para esto hemos venido What? Para esto hemos venido aquí, tío No, 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 no ¿Será putearle la fiesta o algo, no? No lo sé Es como putearle, eh A ver, aquí estamos bien Si ha soltado aquí cosas Vamos a coger esto también Vale Vale Oh What the fuck He matado, tío, a uno de ellos Traidor a la vista He matado a uno de ellos Por mí perfecto, tío Me ha hecho un favor, la verdad Y si encima tuviera algún tipo de habilidad Sería maravilloso Aquí está, el carmesí Vale Eh Las misiones, tío Vale Eh ¿Qué hago, tío? Ah, había un trofeo, tío De ponerlo aquí Y triturarlo, tío Bueno, se lo puede hacer En cualquier momento, eh Vale Vale, en otro bucle, tío importance ¿Qué hago, tío? No ¿Me muero? Me voy a morir, creo, tío Estoy jodido, tío Estoy ahora mismo en la mierda, tío Necesito vida Vale, tío Hemos salido ahí del apuro un poquito regular, pero hemos salido Vale, con marcheta no me interesa Vale, tengo que ir a por el Igor este, tío Está relativamente cerca Estoy a tope de munición Me ahogo con mi propia Este arma está bien, tío, pero Este arma está bien, pero hay que tener cuidado, tío No sé qué hace, tío, lo del carmesí este, tío Voy a garantizarnos una ventaja táctica Por lo que sea, dice Qué jodidísimo Ah, tío, qué mala suerte estoy teniendo ahí, tío Tengo que ir a la cocina, tío Vale Tengo que ir a la cocina, tío Tengo que ponerme Fokusha que puedo perderlo todo, eh Tengo que ponerme Fokusha que lo puedo perder todo, tío Vale Igor está ahí arriba Igor está ahí arriba Ya puedo jugar tranquilo, pero vamos, sí o sí Vale, Igor está arriba Este es Igor, ¿no? Buenísimo, tío Ha costado, eh Ya nos vamos Ya nos vamos Esta está bien, tío, pero... Vale, ya nos podemos ir, ¿no? Sí Me voy de cabeza, tío Me voy de cabeza Es que no voy a decir ni pajaritos fritos Ahí os quedáis No voy a decir ni pajaritos fritos Me voy Encima tengo el poder de hacerme un poquito medio invisible Y vamos Y vamos Lo voy a utilizar Lo sabe ya el Tato Sí, pero ya no No, había Vale, uff Encontraré al responsable Iléporo Ah, ya se te ha hecho Vale Joder, pues ha salido la misión Mejor de lo que esperaba, tío Al final, eh Aunque he perdido ahí los dos bucles Pero he recuperado las... He recuperado las cositas Así que vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a quedarnos con las dos habilidades Porque yo creo que tengo que quedarme con todas No lo sé Vamos a probarlo Vale Vale Imbuir equipo Perfecto Vamos a ver Sacrificar Vale Estos dos me los puedo quedar supuestamente Se sacrifica todo, tío Ah, vale, vale Soy tonto, tío Soy tonto Eh... Quiero imbuir Vale Siempre tuyo Perfecto Cada bloque cuenta Con cuatro mejoras Conseguirás mejoras Cuando tengas De nuevo el mismo bloque De visionario Que lo posee O... O el de Juliana, tío No me jodas, loco Ah, tío Sacrificar Esto no me importa Lo sacrifico todo, tío Mierda Mierda Vale, tío Ya lo pillo, joder Ya lo pillo, tío Ya lo pillo Vale Vale, pues ya está Vamos a ver el siguiente día Tienes cuatro objetos No me importa ¿Qué tenemos por aquí? Pista de visionario La balada de Frank Vuelve al taller de otro por la mañana Que es ahora Obtene el bloque en exo Vale Eso habría que hacerlo Eso habría que hacerlo Y aquí tenemos ya Lo diferente Y las mejoras Es conseguirlas de nuevo Vale Tengo ya el doble salto Lo debería de haber tirado, tío Vale, perfecto Pues nada, gente Vamos a dejarlo por aquí La verdad que ya sí Le vamos corriendo rollo Espero que os esté gustando Espero que os esté sirviendo Espero que estéis un poco Conociendo la dinámica Conmigo Y nada Si no estáis suscritos Os animo a que os suscribáis Que le deis a like Y que compartáis Que es totalmente gratis Y a mí me ayuda muchísimo Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!